Somos corruptos que somos lo peor en la sociedad. Es una mentira el tamaño del mundo. Porque generalizan, señalan, la justa, pero sin probar. El poder policial no se puede acabar. Tantos años de esfuerzo, muchos sacrificios, en personas, familias y hogar. No lo dejes morir, no puedes la unidad. El poder judicial federal sobrevivirá. No lo dejes morir, no puedes la unidad. El poder judicial federal sobrevivirá.